Si quieres conseguir los mejores jugadores y los mejores equipos, compra tus monedas en IGEBAUL Enlace en la descripción y descuentazo con el código PUMUFIFA Y para multiplicar tus monedas, futgoles.com, meterle caña y multiplicar vuestras monedas para conseguir todo lo que queráis Bueno, llevo mucho tiempo con este tío a medias de hacer, ¿vale? Me lo he puesto hasta en favoritos para que me salga el fucking primero Y lo tenía casi todo hecho, bueno, vais a ver lo que tengo casi hecho O sea, tengo la Juve, tengo Italia, tengo el Sidney y tengo el Mastocho, el de 87, que vale unas 200.000 monedas Digo, joder, Pumus, por un puto icono, ¿vas a ser tan rata? Y no, no, hemos aprovechado lo que vendimos de Ronaldinho para acabarnos este Sinceramente, el Ronaldinho que me tocó, el de 89, no lo recomiendo Porque no es lo que, digamos, un chetao de la vida Así que vamos a probar a este del Piero, de MCO Sale de SD, pero lo cambiaremos a MCO Bueno, como podéis ver, empezamos por el icono, que aquí nos dan sobre de 100.000 No sé si voy a poder abrir los sobres porque tengo muchos Pero bueno, si no, en directo pues los abriremos Como podéis ver, Kluivert, 465.000 monedas Comparamos precio y sí, es el más barato, 490 Ayer no había nada, 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 nada Por menos de 465 Así que sin más dilación, destruimos un Patrick Claw Yo creo que cada vez que destruyes un icono aquí Sale, le sale a alguien en un solo un icono Así que no está mal, no está mal Bueno, sobre de 100.000 Bien, vamos a entregar el de 84, chicos El de 84, pues como podéis ver, valoración 84 Jugadores de la misma liga, máximo 4 Tenemos aquí una mezcla bastante, o sea 6 75 de química, tengo 84, va sobrado Básicamente Bueno, va, el de 85 Vale, lo tenemos Duele mucho, chicos Duele mucho estas cosas, pero bueno, es lo que hay Vamos al de 86, que son ciento y pico mil monedas Aquí nos falta uno Vale, así que, bueno, voy a poner a Horn Fácil, sencillo y para toda la familia Lo vamos a entregar Y vamos a tener a ese del Piero Icono Prime de 92 Y además sobres buenos Ahí está Tenemos a Alessandro del Piero Nos faltaba muy poquito, la verdad Lo más duro que es el icono Pero nos faltaba poquito Y ahora vamos a ver si podemos abrir esos sobres Vale, lo guardamos a del Piero Bueno chicos, pues podemos abrir los sobres Son cuatro Son cuatro sobres Pero tenemos a Del Piero Y eso ya pues da mucho Y bueno, en el de 100.000 yo creo que va a salir tocho Además son navideños ¿Por qué siguen siendo navideños si se ha acabado el FUTMAS? Eh, pregunta de calendario Venga, ahora vamos a poner el segundo sobre de euro único Después mega sobre Y después el de 100.000 Venga Por favor Madre mía Es que ni un caminante Ni uno, tío Ni un panel Es que los sobres Cuando te hacen los iconos Son morraña pura Siempre Vale, paneles Vamos a ver quién es Es que ni asustarte Sale la bandera de Portugal Y ya está Ni te asustas Ni te asustas Pero bueno Sobre de 100.000 monedas Ya sabéis que vamos a hacer un directo Con todos estos sobres que tengo guardados Son mejoras de oro Y de más 81 Y de todo Tengo bastantes de más 81 Tengo más que de las otras Pero... Ya os digo Hay de if asegurado también Transferible Creo que algún intransferible Chicos Deseadme suerte Sobre de 100.000 Yo quiero que ahora Mientras estoy abriendo este sobre Me estéis deseando suerte En los comentarios Para que salga algo bueno Es if, ¿no? Dele ali, por favor De... ¡No! 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 Bueno, no está mal Lingard, tío Pero Dele Ali Nos daba opciones A que hubiese un caminante detrás Lingard Nos da opciones A que haya un 84 máximo O algún 85 de estos Que no tiene caminante Es que no ¡No! Aunque bueno Bueno, Dani Alves López Kagawa Bueno, 3 de 82 2 de 83 1 de 84 Lingard No sé por cuánto estará No sé por cuánto estará Bueno, 70 mil monedakas Este jambo Pues ni tan mal, ¿eh? Vamos a ponerlo A ver, ha sido un sobre de 100 mil Bastante flojito Pero... Bueno No nos podemos quejar Tampoco Bueno, chicos Estamos en play Y vamos a hacer el bonus clip De este icono Estamos con David Muy buenas, David Hola Bueno, pues David ha quedado en élite De FUT Champions O sea, que se la ha sacado Es un pro player Yo para mí, los que quedáis en élite Sois pro players Así que mis 10es Por aguantar tanto Y más este mes Que han sido 5 semanas Pues sí, la verdad Es complicado, ¿no? Aguantar tantos partidos ¿Has roto algún mando? No, pero casi Ojo, ¿eh? Bueno Equipación de élite ¿La tienes, la equipación de élite? No, no, no Esta semana Bueno, un poquito flojo ahí Oro 1 Pero bueno Ojalá llegase yo A oro 1 Dos sobre Jumbo de jugadores Y moneditas frescas Bueno, la equipación la guardamos Mucha suerte, ¿eh, David? Ay, a ver, a ver Y vamos a los sobres Y vamos a abrir el sobre De 12 Ips Mínimo 81 Me ha dicho que con un son Se conformaría Pero yo quiero algo más, tocho ¿Lo firmas algo más tocho que son? Venga, un DGA Un DGA, venga, va Bueno, va, mucha suerte, tío Yo lo abro ya No vamos a sufrir más Esta le ha echado la suerte Por favor, EA, EA Sports Sois unos cerdicos Pero comportaros con David Argentino ¡Ay! ¡Qué pensaba que era Messi! ¡Ay! ¡Ay! Se me había parado el corazón ¡Joder! Y a mí, tronco Por favor Un Lozano, por lo menos Dentro, ¿no? Sí A ver No puede salvar un Lozano, chicos El revulsivo de moda Pensaba que era Messi, tío Pensaba que era Messi Y no está Lozano Bueno Buena aventura No está mal Va revulsivo Bueno, la verdad que de MC Bastante bien Consigli es un portero decente Para una Calcho A Calú De Fue Pues bueno Para una Premier Bueno No está mal Y Neuer Bueno, te ha salido Neuer Neuer Sinceramente Yo desde aquí digo Que es una jodida estafa Lo que hace EA O sea Una persona jugando 200 partidos En un mes A un nivel De... De... Que se te va al corazón Y que te den esto Que menos que un medio 87 mínimo, ¿no? Pues sí, la verdad Es una pena Pero bueno, tío Muchas gracias por dejarme abrirte las recompensas Me sabe fatal que salga esto No pasa nada Por eso nunca abro recompensas Pero bueno Eh... Espero... ¿Eh? Gracias a ti Por abrir No, hombre Gracias a ti Que te lo has currado tú A ver, chicos David Se ha calentado Y ha dicho que abramos todo Abrirlo todo Lo abrimos todo Venga, va Primero Esto, a ver En esto no estoy muy confiante Porque esto, sinceramente ¡Uy! Mira, panel Bueno Bueno ¡Ay, por favor! ¡Pero Messi! ¡Ahora! ¡Ay, por favor! Es que se ha parado Es que la vez la bandera Se para ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Bueno, yo te lo guardo todo, ¿no? Sí, sí Guárdamelo todo Venga, va Este Vamos a ver 25.000 Estos tienen spoiler, ¿eh? Vale Este nada Vacío A ver quién es este hombre Inglés Portero Mira, Bullland Venga, Bullland Vamos El ex-chetao Ya no está chetao este Bullland Venga, otro sobre de oro único Hostia, ¿este qué es? De 50.000 Joder, tú Tienes aquí Todo el partner metido Venga, vamos En este tiene que salir paneles Por favor Vale, vale, vale Que es if, ¿no? If No, hostia Lo he visto brillar mucho Yo también, yo también Español Jordi Alba Bueno Jordi Alba Bueno No está mal Está bien Para ser un sobre de 25.000 Está muy bien, ¿eh? Sí Está muy top este Vale, vale, vale Bien, bien Esto ya me alegra un poquito Un sobre de estos Jordi Alba Está bien, está bien A ver, por favor David Que tengas mucha suerte, tío Vale, paneles Bien, 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 bien Socrates Manolas Bueno, bueno Tiene buen precio Para venderlo A ver Sí Los de 84 ahora aún se venden bastante bien Bueno, y el aporte Ok Venga Vamos allá Mucha suerte, tío Vale, es panel Así, niño Ay, Dani Alves, tío ¿Por qué lateral derecho? Estremo izquierdo Del PSG, tío Bueno, otras 4.500 monedas Este Dani Alves Y... Vaya sobre de 50, tú Primero Este ¿Te parece bien? Sí, sí Dale, dale Ok Vamos allá Járrense los pezones Que viene Ha brillado mucho, ¿eh? Bueno Peter, check Check No está mal Bueno Es humeante No camina ya El hombre está mayor Y no puede caminar Pero... Vamos a ver qué hay detrás Bueno Click Bien, bien Bernardo Silva Cazorla Bastante de 83 Bueno, este sobre A ver Es que es de 100.000 No puedes decir que está bien Pero... Viendo lo que sale Ni tan mal El último de 100.000 El último sobre de 100.000 ¿Vale? ¿Panel? Por favor Algo muy tocho ¿Mané? No Kuligali No, tío Que mané por lo menos Vale más Oye Está 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 la negra, ¿eh? Con los sobres estos Y ninguno más De 84 Bueno ¿Cuál quieres? Derecha ¿Derecha? Sí Ok Por favor Un William Un William mínimo Un William mínimo ¡Ay! El Snorlax El Snorlax Por favor Por favor Nos está estafando, ¿eh? Oye, por favor La cámara oculta ¿Dónde está? Snorlax Es que ni mirarlo Venga, va Este ya Caminante Por favor La calentada Ha sido real, ¿eh? Sí, sí Izquierdo Izquierdo Bueno, James James Vamos Vamos Es que Ni un triste Caminante En serio Abres las recompensas Te frustra Porque Las recompensas Van como van Abres esto Y te sigue frustrando Ea, por favor Desde aquí Sois unos hijos de puta No robéis Así que nada Nos vemos Venga Venga Venga